Las mejores semillas para tratar la migraña Sabemos que una dieta preventiva es ideal para disminuir la incidencia de la migraña. Cuidar nuestra alimentación añadiendo elementos saludables te hará sentirte mucho mejor. ¿Quieres saber, por ejemplo, cómo pueden ayudarte estas semillas naturales? ¡Descúbrelas!. 1, La migraña y la alimentación. Una causa demostrada de las migrañas es la reacción de nuestro cuerpo a ciertas sustancias presentes en algunos alimentos. El estrés e incluso una herencia genética hacia esta dolencia, determinan el que podamos sufrirla. Hay alimentos que pueden actuar como verdaderos tóxicos, antígenos, para nuestro cuerpo, haciendo que se sinteticen sustancias vasodilatadoras e inflamatorias de las arterias cerebrales. Y de ahí, el dolor, el sufrimiento. . Debes saber también que en ocasiones, incluso tomando medicación y cuidando nuestra alimentación, podemos sufrirlos en determinados momentos. . ¿La causa? Hay estímulos que pueden actuar como detonantes. El estrés, la menstruación, el no desayunar, no dormir bien o incluso el esfuerzo físico, pueden desencadernarlos. . Lo ideal es que tú misma lleves un registro de cómo reaccionas a diferentes situaciones para poder controlarlas. . A veces, incluso un perfume fuerte puede causarte migrañas, vale la pena tenerlo en cuenta. . Mientras, te indicamos, para que lo tengas en cuenta, ¿qué alimentos deberías evitar?. . Las llamadas aminas biógenas, las aminas son elementos como la histamina o la tiramina presentes en muchos alimentos como los quesos, el chocolate, el vino, la cerveza o las conservas de pescado etc. . Los aditivos alimentarios, ¿sabes lo que es el glutamato monosódico? Lo consideran el quinto sabor, se trata de un compuesto que se suele añadir artificialmente en muchos alimentos para potenciar el sabor, y hacerlo más agradable a la boca. . . ¿Y cuáles pueden ser los alimentos que lo contienen? Las pizzas, las hamburguesas, golosinas, repostería, y también está presente sobre todo en la comida china e debes saber que incluso los tomates y el queso parmesano disponen de modo natural del glutamato monosódico. . . Otros alimentos a tener en cuenta, conservas de atún, sardinas, anchoas, embutidos, hígado, carnes rojas, el chucrut, la soja, las berenjenas y los tomates, vino tinto, blanco, cerveza, levadura de cerveza y frutas que estén muy maduras tampoco serán saludables. . . . 2, Los beneficios de las semillas para las migrañas. . Las semillas de girasol. . . Son estupendas para todas esas personas que padezcan migrañas. . Debes consumirlas sin sal, recuerda, nunca les añadas este elemento tan poco saludable. . . Un puñadito al día, como dos cucharadas, es ideal. . ¿Quieres conocer las claves de sus beneficios?. . Vitamina E. . Su riqueza base de antioxidantes hará que nos defienda frente a tóxicos o elementos nocivos que nos inflamen por dentro. . . Tepura, protege nuestro sistema inmuno y aporta elasticidad a nuestras fibras celulares, evitando esa clásica constricción de los nervios craneales. . Ácidos grasos. . Son fuente de energía básica para combatir las migrañas.Esta grasa además es básica para la formación de determinadas hormonas necesarias para tener esa resistencia y fuerza diaria, evitando además que se eleven los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. . . Magnesio. . Ya conoces los beneficios del magnesio para evitar las migrañas, mejora tanto el tono muscular como el neuronal, favoreciendo la transmisión de los impulsos nerviosos y la contracción y relajación de los músculos. . . . Mejora nuestra salud ósea y el sistema cardiovascular, evitando por ejemplo esa inflamación de los nervios craneales. . Una maravilla. . Semillas de lino. . Magníficas para dietas de adelgazamiento, para mantener a raya nuestro colesterol y controlar el nivel de azúcar en sangre. . 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 Minerales adecuados para tratar la migraña . 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 Toma nota de sus beneficios. Fuente natural de minerales, altos niveles de calcio, de magnesio, de zinc e auténticos protectores para prevenir las migrañas y para aportarnos esos nutrientes básicos para estar saludables. . Fuente natural de ácidos grasos omega-3, una vez más dispones aquí de ese elemento fundamental para protegernos frente a las migrañas. Mejorando además tu salud cardíaca y tus niveles de colesterol. . Semillas de sésamo. ¿Has probado ya las semillas de sésamo? Son sabrosas y combinan con muchos platos, postres y ricas también en muchos de nuestros panes. . Pero, ¿por qué nos pueden beneficiar en caso de que padezcamos migrañas?. . Altísimos niveles de magnesio, el alto nivel de magnesio nos permite prevenir los espasmos de esos vasos sanguíneos que provocan los ataques de migraña. De hecho, es habitual consumir regularmente semillas de sésamo para prevenir dolores de cabeza, mareos y migrañas. . Para concluir, diariamente puedes escoger las semillas que desees para usarlas como suplemento alimenticio. . Dos cucharadas diarias y harás mucho por tu salud. .